Vamos a recorrer nuestra oficina central Sí, aquí realizamos pactos con el diablo Básicamente nos aprovechamos de la necesidad de las personas para sacar lucro sin ningún tipo de esfuerzo Como las AFAP En realidad no, porque a nuestros clientes le damos un beneficio real Ellos trabajaron en pactos muy importantes Yo le di un mundial sub-20 Uruguay a cambio de un par de meses sin agua potable Excelente, ¿de acuerdo? Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de mi ley, presidente Excelente, ¿de acuerdo? Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... Nada Carnaval es un lugar donde las personas suelen hacer pactos con el diablo Solo así se explican determinadas cosas Ay, y hablando de carnaval Hay bien un letrizza de Murga Y es el quinto que recibimos en el día Ahora, le cuento mi problema, porque a mí me piden que la Murga sea la voz del pueblo Pero vete aquí que el pueblo es todo esa gente y la Murga tiene una voz sola Y yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro tablado O si querrá decir lo mismo la señora que está ahí o el que vende los churros ¿Me sigue el razonamiento? Señor, nuestro cliente tiene un pactazo a la firma que se adaptará a sus necesidades Imagínense poder contar con algo capaz de preguntarle a la señora que está ahí Y al que vende los churros, ¿qué es lo que quiere? Que la Murga cante y que se lo genere... Alguien sante Eso existe Por supuesto, se llama Inteligencia Artificial Y si usted acceda a firmar ahí, nuestro cliente le dará inteligencia artificial Para que pueda generar cuartetas para cantar en el momento Pero eso ha de tener un costo, ¿a qué costo? Uno muy bajo Ah, uno muy bajo Tal vez con el tiempo una inteligencia artificial bien entrenada por Jim Murga Yo creo que ustedes que voy a decir que le trista mucho malcote Pero dando la laga podría perder su trabajo Vamos y caballeros que vinieron hoy al tablado en esta noche de carnaval Hoy la Murga escribirá versos con el corazón y con inteligencia artificial Dicen que la Murga es un bombo y un redoblante Los platos, la guitarra y un coro de cantante Actualmente esos sonidos pueden ser generados Por una computadora, más precisos y afinados El historio puede también diseñarse y queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el carnaval Estoy un poco nervioso, alegre y confundido Tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido Que usted proponga el tema y tan solo en un instante La inteligencia me dará la letra para que cante Bueno, no sé si habrán escuchado hablar de inteligencia artificial Pero hoy vamos a probar si con inteligencia artificial podemos hacer cuartetas de Murga en el momento Así que yo les voy a pedir un tema que ustedes quieren que critique Y vamos a hacer la letra aquí Y ahora, si hay tablados que me levantan la mano porque tienen temas pensados Si no, les voy a preguntar a alguien que no me esté mirando para incomodarlo Obviamente Y no me digan Luis Lacalle Popo que ya me lo han dicho todos los tablados Díganme otra cosa, no me aburran A ver, alguien levanta la mano Si no, acá, por acá el caballero ¿Qué quiere que critique la Murga? La jubilación a los 65 años Le gustaría jubilarse más tarde a usted Más tarde, a los 80 ponele A los 65 uno es un pibe Bueno, jubilación a los 65 años ¡Generar cuarteta! Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando Le está, doctora Al poder La cuarta es la fecha por algoritmo La jubilación A los 65 llega Como una melodía Uno va y se entrega En el ocaso De la vida que uno vive Espera pa' jubilarse Y mucho no le queda No hay truco No es un cuento Medio desesperado Lo que cansa se hace en el momento ¿Vos qué querés critique la Murga? Nada, vos me saludabas nomás ¿Alguien tiene algún tema? Levanta la mano Si no, le pregunto yo Si no, le pregunto yo Si hacen los giles, le pregunto yo Bien, pregunto yo A ver, acá ¿Usted qué quiere que critique la Murga? Sí, ¿a qué quiere que critique la Murga? Los omnibullenos Me gusta Los omnibullenos A ver Generar cuarteta Cuente, cuente Computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora A ver qué dice Criticando Todo rato La cuarta es la fecha por algoritmo En el omnibus Apretados como sardina Viajamos tristes Por cada esquina Es un concuerzo De cuerpos lanzantes Que van apretados Con la cara en el volante Versos buenos Versos malos Se trabó el chate Como un sardín Hecho por humanos La última y me voy La última y me voy ¿Alguien tiene algún tema? Levanta Alguien me chifló por acá A ver Allá ¿Qué quiere que critique? Las motos No te gustan las motos ¿Estamos de acuerdo Con criticar las motos? No Dijeron A favor de criticar las motos En contra de criticar las motos Ganó criticar las motos Generar cuarteta Cuente, cuente Computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora ¿Qué dice? Criticando Todos los poderes La cuarteta Hecha por algoritmo Las motos rugen Como fieras en el celo Entre el tráfico Generan desvuelos Zumban y zigzaguean En alboroto Ojalá un día Se caigan de la moto Cuente, cuente Computadora Ya está Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Es horrible en realidad Es un tiempo Está a la vista Una murga canta sin letrisa Pero le estamos deseando un accidente de tránsito a alguien Es horrible, gente Qué hermosa computadora Si hasta parece que fuera humana Pero no, no es humana Simula humanidad Fue creada por humanos Y está al servicio de los humanos Como un pendrive Como un piano Como un micrófono En carnaval Qué es lo que va a pasar Con el arte que vendrá Con los puestos de trabajo Con la vida en general Yo le pregunto computadora Qué es lo que viene a sustituir Y su respuesta seguramente Un algoritmo la va a decir Un algoritmo que va avanzando Y con el tiempo desarrollando Capacidades para crear Componer Y diseñar La consecuencia legal Tal excedida Que a la ciencia En carnaval El vestuario del cumpletero Y el arreglo del ser final Fueron compuestos Y diseñados Por inteligencia Artificial 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 Gracias.